¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? Te busqué, Yolanda, y no estás, y no estás, Yolanda Tus ojos me miraron, tus labios me besaron Por ese fuego ardiente, ardiente de mujer Algo de tu mirada, fuego de tus labios Me echaron en mi pecho y de ti me enamoré ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Me busqué, me busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Me busqué, me busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Me busqué, Yolanda Me busqué, Yolanda, y no estás, Yolanda Me busqué, Yolanda